Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Brad Pito Comentando y aquí os traigo amigos Un nuevo capítulo de la Master League Con Bahía Grande Vamos a ver como seguimos en esta serie Ojalá que el equipo Siga creciendo poco a poco amigos Vamos a por todas amigos Vamos Uh, no la hemos podido robar ahí Cuidado el culiano Hay que cerrar ahí, por favor no Ay Dios Vamos, vamos Venga, ese pase para Tony PJ Vamos Ocaquita Uy, qué buena pared Gooooy En Lagas, vamos a ver He encontrado Ocaquita Tony PJ, le hace la pared Uh, Ocaquita a punto, eh A punto está Ocaquita Sigue luchando La Ocaquita Se para Uy, pata en los huevos a su rival Ocaquita eso no se hace Vamos el pase Vamos Vamos Y ve el crack del equipo Uy, qué balón Uy, qué balón le ha metido Ante la gala Uuuu Tony PJ está siendo el líder indiscutible De este equipo, eh De Bahía Grande La verdad es que va a ser recordado Este jugador, eh Uy, qué bien Vamos Qué golazo Tremenda la combinación, eh Ahí La combinación de pases Increíble Final del partido, amigos Bahía Grande Tres Especia Uno Tres a uno Le hemos metido en Especia Ahí está Cabaleiro Celebrando lo culiano Que le toca el culo También Cuidado 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 Vamos Vamos Iván Vamos Iván Cabaleiro Uy, qué zancada tiene Iván Cabaleiro Ahí está Paco Alcácer Vamos a ver Alcácer Uh, qué bien Bueno, bueno, bueno Qué golazo Qué tremendo gol de Paquito Alcácer Este tío es increíble De verdad Ahí me han pillado, eh Me han pillado ahí Vamos a ver Willy Qué puedes hacer Uh, no Ay, ay No, por favor Había tres defensas ahí De Bahía Grande Mirkolea, por favor Estamos Estamos ahora Sucumbiendo Cuidado No, no, no Willy Uy, no puede Willy No puede Willy No puede No, por favor Final del partido Amigos Al final caímos En este partido Pero no pasa nada Amigos La derrota Forma parte De este juego ¿No? Así que Vamos a levantarnos No, si me Iván Cabaleiro La va recibiendo Ocaquita Ocaquita Se da la vuelta Supera al defensa ¡Oh! ¡Oh, Caquita! ¡Vámonos! Paco Alcácer Vale, de primera Bien para la dama Traoré Vamos a ver Qué puede hacer Ante la defensa Vamos a ver ¡Uy, sombrerito! Le va a empalmar La va a empalmar ¡Uy, la rompe! Cabaleiro Te he visto, te he visto Ahí está Paco Alcácer ¡Uy! Llega a entrar Y se cae al estadio Venga, Toni Venga, Toni Vamos, Toni ¿Te ha pasado? Ahí está ¡Uh! ¡Qué bueno el control Con el pecho de Iván Cabaleiro Tremendo ¡Qué golaz Y qué asistencia de Toni Pejota Increíble, tremendo! Caquita, vamos a ver El ataque de Bahía Grande Está siendo demoledor, amigos Toni Pejota es el líder Es el líder de ese ataque Ahí está ¡Vamos, a ver! ¡Gol! ¡Gol! De Toni Pejota El crack ¡Qué crack! Bueno, amigos Llegamos al partido Contra el Nápoles En la Copa de Italia Después de eliminar Al Livorno Al Inter Pues ahora toca El Nápoles Amigos Un rival fuerte Yo diría que muy fuerte Así que estamos preparados Para la batalla, amigos Vamos, ahí está o Caquita Hay que reventar al Nápoles Y la lleva Willy Willy tocando para Mircolian Mircolian Se equivoca La regala al Nápoles Y ahora la controla el Nápoles Pero Iván Cagaleiro Impone su físico Y la recupera Y está o Caquita Controla con el pecho Vamos a ver si puede Esta jugada Será una buena jugada Contra el Pejota No va a llegar No va a llegar Y a punto Mientras será en su propia portería El Nápoles La conduce el Nápoles Cuidado con ese balón largo No va a llegar Willy No va a llegar mi central No, sí que llega Willy Pero pita falta, amigos A favor del Nápoles Súper peligrosa Y tarjeta amarilla para Mircolian Se enfada Mircolian Diciendo No es justo Vamos a ver la falta, amigos Vamos a ver la falta Hay que colocar ahí la barrera ¡Vamos! Controla otra vez el Nápoles Quiere, quiere, quiere Sentenciar el Milagros Cuidado Hansing ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Augusto? Primer gol del Nápoles Primer gol del Nápoles, amigos Esto se complica Controla el Nápoles En el centro del campo Pero robamos la pelota Con una gran presión Otra vez recupera el Nápoles Es un va y ven Recupera el Nápoles Recupera Vaya grande Estamos luchando Contra un grande de Italia Amigos, ahí está Iván Cavaleiro Vaya en el paso Iván Cavaleiro Controla el Nápoles A no cuidado con esta contra Llegó antes mi central Ahí está Willy Que se la saca de encima Tocando para Mircolian Vamos a ver Mircolian La recibe Toni Pejota De primero para Lama Troné Llega Punto a las manos del portero Es la segunda parte, amigos Ahí está controlando el Nápoles Por ahí Y por esa banda está Kilex Cuidado, va a lo bombeado Se la come Willy Se la come Willy Vamos a ver Cuidado el culiano No, no, no El segundo del Nápoles Qué sentencia esto, amigos Controlando Vaya grande Desde atrás Ahí está Mircolian Que avanza No tiene oposición Mircolian La recibe Toni Pejota De primera para Ocaquita Vamos a ver Qué puede hacer Ocaquita Se la juega con el disparo Fuera Saca el Nápoles Sigue presionando Vaya grande No se rinde Vaya grande Está dando el 200% En este partido Sabiéndose inferior Vamos a ver Cuidado Otro más Otro más Andápolis Cuidado Presionamos Y ahí está Mircolian Recuperando para Peter Peter la juega Para Damatroré Todi Pejota El crack del equipo Tienes que salvar esto Tienes que salvarlo Tienes que salvar a Vaya grande De esta situación Vamos a ver Cuidado el paseo Ocaquita Controla con el pecho Aquí le llega Ese balón De Damatroré ¡Gol! ¡Gol! Hay esperanzas Hay esperanzas Para Vaya grande Iván Cavaleiro Vamos a ver Juanma Blanco De primera Vamos a ver No puede No puede ¿Qué de ese balón? Toni Pejota Está un poco desaparecido La estrella del equipo Toni Pejota Amigos Ahí está Napoli Bueno, bueno Qué par de regates Ahí para deshacerse Cuidado Agustín Se la sacó Cuidado No, deja la portería sola Cuidado Ha entrado esa pelota Se ha acabado el partido amigos 1-4 Favorable Al Napoli Vaya grande Tendrá que hacer una gesta Increíblemente Milagrosa Felipe Pejota Va a recibir Juanma Blanco Por la parte izquierda La bombea Juanma Blanco Vamos a ver Quien llega ahí Quien llega ahí Milko Leán Que la luche Y la obtiene Vamos a ver Milko Leán Se va a jugar con el disparo Horazo Horazo de Milko Leán Por dos Dentro de esa pelota Increíble Lo han bombeado Cuidado Peter Se la come un poquito No, no, no Willy no puede Empata en el partido Empate a uno Amigos Ahí está amigos En la clasificación Estamos 46 Tenemos 46 puntos Y vamos al partido de vuelta amigos Sabremos remontar esto Podremos plantar cara Podremos Ponérselo complicado Al Napoli Lo vamos a ver A continuación amigos Aquí lo cajita Ahí está Vamos a ver Paco Alcácer O cajita Se la va a jugar No se la juega Se la da en media vuelta La ha decidido tocar Para Juanma Blanco Juanma Blanco En la frontal No había nadie ahí No había nadie De Bahía Grande Se la saca de encima El Napoli Vamos a ver Y la saca la defensa Milko Leán No puede sacarla En condiciones Vamos a ver Cuidado Se tira con todo El jugador del Napoli Espero recuperar una pelota Ahí está tocando Bahía Grande Tony PJ Vamos a ver Tony PJ por arriba Vamos a ver Qué buena Qué buena Paco Alcácer Gol La no Paco Alcácer Para recogerla Willy Vamos a salir Desde atrás Herculeano Juanma Blanco Vamos a ver Juanma Blanco La toca para Mirko Leán Final Final del primer tiempo Amigos Hay que animar Hay que animar Ahí a Grande Se lo cree Se lo cree Podemos Claro que sí Vamos allá El arroba el Napoli Cuidado amigos Que Napoli Quiere empatar En el partido mayordomo Que no sé dónde iba Willy Vamos a ver Sale Willy La salvó Willy Qué bien llegó Willy Nadie ahí Solo Estaba Willy Y la salvó Vamos a ver Vamos a ver Cuidado este córner Quién la saca Mirko Leán Y hemos dado la cara Hemos dado la cara Ante un gran equipo 4-2 En la eliminatoria Pero Esto está sentenciado Ahí está Vamos a ver Ocaquita Puede tener uno más Cuidado Tony Pejot a punto De meter el segundo Amigos Vamos a ganar El Napoli Pero no es suficiente Amigos Napoli pasa de ronda Vaya grande Queda fuera De la Copa de Italia Una decepción Pero hemos hecho Un gran papel En la Copa de Italia Amigos Podemos estar orgullosos Bien amigos Pues ahí están Los cuartos de final Hemos llegado a cuartos de final En la Copa de Italia Cosa que no es tan mal ¿Vale? La Roma se ha clasificado El Milan La Juventus Los favoritos ¿No? Ahí veis el Napoli Contra la Roma Y la Juventus Contra el Milan Ahí están Máximos goleadores Tony Pejota con 17 Está empatado A goles con Literi 17 goles también Vamos a ver si Tony Pejota Puede acabar Máximo goleador De la categoría Paco Alcácer El balón El largo para Tony Pejota No puede llegar Tony Pejota Recupera al rival Pero presiona Vaya grande Ahí está Paco Alcácer Por arriba Tony Pejota La va a reventar La revita No al palo Artur Me ha dado el gol Me ha dado el gol Me ha dado el gol Amigos Creo que no ha entrado No sé si ha entrado Vamos a ver Amigos Vosotros qué decís Déjamelo en los comentarios Vamos a ver Vamos a ver Si entra o no Parece que sí Pero no del todo O sea Si os fijáis Hay Un trocito de balón Que O sea El balón tiene que superar Completamente la línea Pero es muy difícil verlo O sea Es complicadísimo Bueno amigos 0-1 Conseguimos Otra victoria Contra el Citadela Tres puntos ahí Lo celebra Nocaquita Cavaleiro Ahí está 45-55 Hemos tenido más posesión Estamos mejorando también La posesión Eso está muy bien Estamos progresando Muy bien Mi equipo está progresando Realmente bien Bien amigos Pues ahí está La jornada 29 Ya queda muy poquito En el siguiente vídeo Ya seguramente veréis El tramo final De temporada 49 puntos Y nada amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este vídeo de Master League Comenta Suscríbete al canal Si te gustan mis vídeos Si quieres seguir Todas las series de PES Y FIFA Apoya el vídeo Con un like Si te gustó Y nada Comparte el vídeo Con tus amigos A través de Facebook Twitter Y Youtube También lo puedes compartir A través de Youtube O añadiendolo a favoritos ¿Vale? Así que nada Ahora sí me despido Un saludito Y nos vemos En el próximo capítulo Que será el tramo final Hasta la próxima Chao amigos